Él es el compositor de las canciones más lindas de mi disco Las Hicimos Juntos y nunca habíamos tocado juntos en Argentina, tocamos juntos en Estados Unidos y tocar acá en nuestro país, en el país de los dos, que es nuestro lugar es muy importante para los dos, así que un aplauso para él para empezar ¡Aplausos! Un aplauso grande para Edito, por favor Esta canción se llama No olvidar Y es para ustedes Puede parecer Que no nada más amanecer Puedo ver Hazlo más Y si alguna vez El cuento no comienza bien al final Te voy a encontrar Cuando no me ves No te puedo detener Y si no te pienso No tienes más Y cuando te vas Te quiero no olvidar Y cuando te vas Te quiero no dejas No dejas No dejas No dejas Siento aparecer Tus ojos una y otra vez Acércate Ya verás Para imaginar Para imaginar Te quiero no dejas Te quiero no dejas No dejas Y cuando te vas Y cuando te vas Te quiero no dejas Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Quiero necesitar que canten mucho para mí también, quiero cantar con todos ustedes. Todos ustedes, todos ustedes. Y ahora para empezar un poco esto, un poco de palmas acústicas. Ahora, el ritmo, ¿cómo vamos a hacer? ¡Eso! ¡Ustedes marcan el ritmo! Yo lo hago así. ¡Cuántos sueños hay bajo tu cama! ¡Es el cantante! ¡Cuántos secretos! Yo lo hago así. ¡Arriba! ¡Cuántas noches más que no me hablas! Siento el silencio y pierdo la cama. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y no sé cómo hacer para decirte más. ¡Aplausos! Prefiero irme así sin hablar. ¡Palmala! ¡Aplausos! 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 Para que no puedas olvidar Dejaré el recuerdo de mis pensos Será como estar contigo Y cuando yo pueda regresar ¿Cómo dice? ¡Es verdad! ¿Cuántos días más se nos escapan? Por intentarnos que nada pasa Si en algún momento ya no me encanta Solo me dejo para que vuelva ¿Quién no hizo eso, eh? Y no sé cómo hacer para decirte más ¿Quién no sabe? Que quiero oírme a mí sin hablar ¡Vente conmigo! Dejaré el recuerdo de mis pensos Que tus labios siguen vivos Para que no puedas olvidar Dejaré el recuerdo de mis pensos Espera como estar conmigo Y cuando yo decida regresar ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Desperta! ¡Todos! ¡Desperta!